Hola, soy Lunudas Fasiux, International Certificate Master Artist Educator de Easy Flow, Queens of the Nails y Perception. En esta ocasión voy a hacer un diseño con efectos especiales. Espero que les guste. Una vez preparada la uña, vamos a iniciar colocando nuestro cover pink. Vamos a iniciar haciendo el alargamiento de la cama de la uña. Marcando la sonrisa. Continuamos agregando el pink de Queens of the Nails para darle brillo a la uña. Con la colección Monet, vamos a tomar el acrílico azul. Marino para colocarlo sobre la extensión del borde libre de la uña. No. 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 Con nuestro adhesivo para efectos especiales de Queens of the Nails agregamos unas pequeñas aplicaciones sobre el acrílico. Colocamos papel tornasol azul para darle efectos especiales. Con papel tornasol vamos adhiriendo en nuestro pegamento. Con nuestro acrílico clear de Queens of the Nails, vamos a encapsular todo el borde libre. Iniciamos nuestro procedimiento de limado. Comenzando con la lima 160 mm. 150 mm sobre 150 mm sobre la superficie de la uña. Construye el negro. Comenzamos a hacer algunas figuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!